Los dos sabemos que este cuento ha terminado Que en su rumbo está sellado y no vuelve otra vez Quizás tenías tu razón cuando me dijiste Que lo que fue pasó y se acabó y después te fuiste Dice que a mí me faltas, pero que no me extrañas Creo que tú te engañas porque estás sola otra vez Tú sabes que yo te espero, ¿cuánto será? No sé Porque solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Tú me enamoras otra vez Mi libertad la aprecio y no la pongo en juego Y por más que no lo quieras, no hay manera de negarte más Sé que también tú sufres algo parecido Que lo que siento yo no termino, nunca se ha perdido Claro que te sosiega, dime por qué lo niegas Veo en tu mirada que tú lo sientes al revés Tú sabes que yo te espero, ¿por cuánto será? No sé Porque solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Aunque niegues lo que sientes no se va Te consume y llena de ansiedad Las horas se vuelven meses y el tiempo deja de ser Viviendo así con tu ausencia, no sé qué más yo debo hacer Tú sabes que yo te espero, ¿por cuánto será? No sé Porque solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Yo no sé Yo no sé Porque pretendes no entender Si tus ojos lo relatan No lo tienes te relata No lo sé Ay, no sé cuánto Cuánto tiempo tardaré Hasta que lo que cierta por ti se acabe Será meses, años, no lo sé Yo no sé Yo no sé Porque pretendes no entender Ay, ¿por qué pretendes mal? Si tus ojos lo relatan No lo tienes te relata No lo sé Aunque tú lo niegues Lo sabes lo cierto es cierto Te enamoraré, te enamoraré ¡Ey! ¡Ja! Todo es puro sentimiento Yo no sé Yo no sé Porque pretendes no entender Ay, ¿por qué? Porque Si tus ojos lo relatan No lo tienes te relata Bueno, mira, mal y escucha No lo sé Nunca yo sé Que nunca yo sé Que nunca más querré Como tú, mi amor No hay nadie Y eso hoy lo sé Sí, hoy lo sé Ay, champola Con mis tromones de la calle Ay, qué bonito ¡Epa! ¡Epa! ¡Uh, uh, uh! Je, je, je Bailadores Suba otra vez ¡Epa! ¡Este! Quiereme, mami Quiereme 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 como yo Te quiero Quiereme como te quiero Y sé que te haré feliz Lo sé Quiereme Ay, quiereme, mamá Quiereme como yo Te quiero Mami, tus ojos lo dicen Que hoy por hoy Ya tienes fe Ya tienes fe Quiereme Ay, quiereme, mamá Quiereme como yo Te quiero Tus ojos nunca supieron mentir Cuando aprenderás Que yo lo sé Que yo lo sé Que yo lo sé Y yo lo sé, mamá Quiereme, mamita Quiereme Quiereme como yo Te quiero ¡Mambo! Quiereme como yo Te quiero Quiereme, 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 quiereme Quiereme como yo Mira, ay, quiéreme como te quiero Que nunca te desplaudaré Quiéreme, ay, quiéreme, mamá Quiéreme como yo te quiero Y solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Si yo no para ti, yo no para mi cielo Ten presente que yo aquí te espero Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada tú me enamoras otra vez